Hombre honesto, probo, quien navegó la intensa vida pública sin protagonizar nunca escándalo alguno. Muy culto, pasión por la historia. Mario Riestra Venegas, abogado de inmigrantes y defensor de la cultura mexicana, pero principalmente la poblana. Su legado para ayudar a los inmigrantes de descendientes de poblano en todo el mundo marca su dedicación a crear una subsecretaría para contar con apoyo humanitario a cada poblano que salga al extranjero. El trabajo de investigación que realizó sobre Juan de Palafox y Mendoza el 5 de mayo y la batalla de Puebla lo convirtió en un verdadero héroe de la cultura e historia de Puebla. Y sin duda, fue un hombre enfocado en dar resultados intachables. Solo basta conocer a su descendencia. Porque cuando no estaba de moda el tema de los migrantes, él lo tomó como su bandera personal. Porque decidió ser servidor público en pro de los migrantes cuando esto no era popular. Recibe hoy, de forma póstuma, don Mario Riestra Venegas, el prestigiado premio Zaragoza.